En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una marcha que partió de los cuatro puntos cardinales de Morelia, Michoacán, cientos de maestros de la sección 18 de la CENTE se manifestaron una vez más contra la reforma educativa. El planteamiento es el rechazo completo a todas las acciones que vayan encaminadas a fortalecer la reforma educativa. Tras la movilización que concluyó con un mitin en el centro de Morelia, la dirigencia de la CENTE dijo que analiza levantar el paro que cumplió un mes. Extraordinario junto a la gente que nos da guerra, que no sabe lo que es lo que es. Vamos a difundir una propuesta de trabajar media hora o una hora más después del horario de clases, porque no es un compromiso con el Estado, que quede claro, es un compromiso con los alumnos y con los padres de familia. Según la CENTE, podrían reanudarse las mesas de trabajo con el gobierno estatal, suspendidas a raíz del inicio del paro el 16 de octubre. Hay una posibilidad, hay condiciones, consideramos que es importante retomar la relación, consolidarla con los alumnos, con los padres de familia, pero ahí quiero ser muy insistente. Es una determinación de los compañeros de base y el día de hoy estaremos tomando definiciones. Ortega Madrigal agregó que la visita del secretario de Educación, Emilio Chuaifet, a Michoacán, podría abrirle a la CENTE una línea de comunicación para establecer el diálogo, pues dijo que a nivel nacional el secretario nunca ha atendido al magisterio. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.